Mi héroe es la gran bestia pop Que encienda en sueños la vigilia Que antes que cuente diez dormirá A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Mi amigo está grogui sin destilar Pero yo sé que hay caballos que se mueren putros Sin galopar A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Voy a bailar el rock del rico Luna parqueando mi sala La puta cae y brillara Como mi héroe La gran bestia pop A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Mi héroe es La gran bestia pop Que enciende en sueños La vigilia Que antes que cuente diez Dormirá A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor